Amén Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gloria a la gloria, gloria a Dios, que nos atrapan para el sol, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, soy el camino, la vida y la verdad, soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí, quiero saltar tu cariño a la gloria, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a la gloria, gloria a Dios, que nos atrapan para el sol, que nos atrapan para el sol, a la barra, Dios. Deja venir los niños, no se lo impidas Deja venir los niños, no se lo impidas Porque de los males es el reino de los cielos Quiero saltar, tocar el sueño y alabar a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero saltar, tocar el sueño y alabar a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Quiero saltar, tocar el sueño y alabar a Dios Quiero saltar, tocar el sueño y alabar a Dios